Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver. Serie de televisión turca que dejó su huella en las pantallas de Croacia, y si te encanta mucho. Las series de televisión turca siguen atrayendo gran atención en todo el mundo. Una de las series de televisión turcas que recientemente ha batido récords de audiencia, especialmente en países europeos, es Suatif Yulofitmach de Ayyapm. Este drama romántico, protagonizado por Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan, comenzó a emitirse en Croacia y rápidamente se convirtió en una de las series de televisión más vistas. A continuación se detalla cómo la serie de televisión Watif Yulofitmach se convirtió en un fenómeno en Croacia. Gran interés desde el primer episodio. Watif Yulofitmach atrajo gran atención del público desde el primer día de su emisión en Croacia. La trama, el reparto y las impresionantes escenas de la serie fueron inmediatamente aceptadas por los espectadores croatas. La noche en que se transmitió el primer episodio, se hicieron miles de comentarios sobre la serie en las redes sociales y la serie ocupó un lugar destacado en las listas de tendencias. Química de Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan. Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan, que comparten los papeles principales de la serie, llaman la atención por su magnífica armonía. Si bien el apuesto y carismático personaje interpretado por Bursin capturó los corazones del público croata, el personaje fuerte y emotivo interpretado por Sankaktutan también fue muy apreciado. La química del dúo en pantalla juega un papel importante en el éxito de la serie. Calidad de construcción lunar. Ayyapm, como productora conocida por sus exitosos proyectos anteriores, logró volver a hacerse un nombre con Watif Yulofitmach. La serie destaca por su producción de calidad, guión impresionante y dirección exitosa. El experimentado equipo de Ayyapm trabaja meticulosamente en cada detalle de la serie, ofreciendo a la audiencia una experiencia visual inolvidable. Favorito de los medios croatas. Watif Yulofitmach también atrajo la atención de los medios croatas. El éxito de la serie encuentra amplia cobertura en periódicos y revistas, y también se habla frecuentemente de él en programas de televisión. Las visitas y entrevistas de Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan a Croacia causaron gran repercusión en los medios de comunicación. ¿Qué pasa si amas demasiado? Viento en las redes sociales. El éxito de la serie en Croacia también generó un gran impacto en las redes sociales. Se compartieron miles de acciones sobre la serie en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Especialmente los espectadores jóvenes suelen expresar su admiración y aprecio por los personajes de la serie. El número de seguidores en las cuentas de redes sociales de Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan también está aumentando rápidamente. Influencia de la cultura turca en Croacia. El hecho de que la serie de televisión Watif Yulof Itmach haya atraído tanta atención en Croacia también ha aumentado el interés por la cultura turca. Gracias a la serie, los espectadores croatas tienen la oportunidad de descubrir muchos elementos culturales diferentes, desde la cocina turca hasta la música turca. Esto fortalece la interacción cultural y los lazos de amistad entre los dos países. La popularidad de la serie está aumentando en Croacia. Watif Yulof Itmach es cada día más popular en Croacia. Los nuevos episodios de la serie son esperados con impaciencia por el público y los récords de audiencia se baten la noche en que se emite cada episodio. La serie también ocupa un lugar destacado en los ratings de televisión en Croacia. Eventos para fans en Croacia. El éxito de la serie en Croacia también se reflejó en los eventos para los fans. Los fans de la serie se reúnen organizando diversos eventos y charlan sobre su serie favorita. Además, también llaman mucho la atención los eventos a los que asistieron que eran Bursin y Afsanur Sankaktutan. Trama de la serie de televisión y si amas demasiado. La trama de la serie es un factor importante para ganarse el corazón de la audiencia. Watif Yulof Itmach mantiene al público pegado a la pantalla con su historia llena de amor, drama e intriga. Las vidas de los personajes principales y las relaciones entre ellos hacen que la serie sea fascinante y los espectadores esperan ansiosamente lo que sucederá en cada episodio. Serie de TV Música y Estética Visual. Los espectadores croatas también apreciaron la música y la estética visual de la serie de televisión Watif Yulof Itmach. Si bien la música de la serie hace que las escenas emotivas sean aún más impresionantes, los efectos visuales y las técnicas de filmación ofrecen un festín visual a la audiencia. Interés por las series de televisión turcas en Croacia. El éxito de la serie de televisión Jakokseversen en Croacia es un indicador del interés por las series de televisión turcas en general. Los espectadores croatas siguen con gran interés las series de televisión turcas y estas series tienen una gran audiencia en Croacia. Esto demuestra una vez más el éxito internacional de las series de televisión turcas. Popularidad de los actores de series de televisión en Croacia. Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan tienen una gran base de seguidores en Croacia. Si bien el dúo aparece con frecuencia en series de televisión y programas de revistas en Croacia, sus interacciones en las cuentas de redes sociales también son bastante altas. Los aficionados croatas expresan en cada oportunidad su amor por Bursin y Sankaktutan. Comentarios y críticas de la serie. La serie Watif Yulof Itmach también recibió comentarios positivos de la crítica croata. El guión, las actuaciones y la calidad de producción de la serie fueron elogiados por la crítica. Además, también se apreció la sensibilidad de la serie hacia los temas sociales y la narrativa realista. Comentarios de los espectadores croatas. Los espectadores croatas opinan positivamente sobre la serie Watif Yulof Itmach. Si bien la serie brinda a los espectadores momentos emotivos, también los hace pensar y sentir empatía. Los espectadores se identifican con los personajes de la serie y esto aumenta el éxito de la serie. Locutor de la serie de televisión en Croacia. La serie Watif Yulof Itmach se transmite por un canal de televisión líder en Croacia. El canal está muy satisfecho con el éxito de la serie y está organizando diversas campañas promocionales para atraer la atención de la audiencia. Además, la serie bate récords de rating durante el tiempo de emisión y aumenta los índices de visualización del canal. Serie de TV Turismo en Croacia. La popularidad de la serie de televisión Watif Yulof Itmach en Croacia también ha aumentado el turismo de series de televisión. Los lugares y escenas donde se rodó la serie atraen una gran atención entre los turistas croatas. Si bien las escenas rodadas en Estambul atraen especialmente la atención de los turistas croatas, los fans de la serie quieren vivir la atmósfera de la serie visitando estos lugares. Éxito internacional de la serie de televisión turca. El éxito de la serie de televisión Yakov Seversen en Croacia reveló una vez más el éxito de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. Las series de televisión turcas tienen una gran audiencia en todo el mundo y baten récords de visualización en muchos países. Esta situación también pone de relieve la calidad y el talento de los actores de la industria de las series de televisión turcas. Actuaciones de Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan. Las actuaciones de Keran Bursin y Afsanur Sankaktutan juegan un papel importante en el éxito de la serie What If You Love It Match. El público aprecia mucho la profundidad emocional del personaje interpretado por Bursin y el espíritu fuerte e independiente que Sankaktutan aporta a su personaje. El talento actoral del dúo aumenta el interés por la serie. El futuro de la serie en Croacia. El futuro de la serie de televisión What If You Love It Match parece muy brillante en Croacia. La serie es seguida con gran interés por el público y cada día es descubierta por más personas. Si bien se esperan con impaciencia las nuevas temporadas de la serie, el interés de los espectadores croatas por esta serie sigue aumentando. Impacto cultural de las series de televisión turcas. El éxito de la serie de televisión What If You Love It Match en Croacia también revela el impacto cultural de las series de televisión turcas. Si bien las series de televisión turcas ofrecen a los espectadores la oportunidad de conocer y comprender diferentes culturas, también atraen a una amplia audiencia al cubrir temas universales. Esto hace que las series de televisión turcas tengan aún más éxito a nivel internacional. Comentarios de espectadores de series de televisión en Croacia. Los espectadores de series de televisión en Croacia hacen comentarios positivos sobre la serie What If You Love It Match. El público elogia la apasionante historia de la serie, sus impresionantes escenas y sus sólidas interpretaciones. Además, el público aprecia la sensibilidad de la serie hacia los problemas sociales y su narrativa realista. El secreto del éxito de la serie de televisión y si amas demasiado. El éxito de la serie de televisión What If You Love It Match en Croacia se debe a muchos factores. Una producción de calidad, un guión impresionante, actuaciones exitosas y una fuerte dirección juegan un papel importante en el éxito de la serie. Además, los temas universales y la profundidad emocional del programa mantienen a los espectadores enganchados. Resultado, serie de televisión turca en todo el mundo. El éxito de la serie de televisión Yakov Seversen en Croacia demostró una vez más la influencia que tienen las series de televisión turcas en todo el mundo. Las series de televisión turcas continúan conquistando los corazones de los espectadores de diferentes países y se vuelven cada día más populares. Esta situación permite que la industria turca de series de televisión se fortalezca aún más a nivel internacional. El efecto y si amas demasiado, en Croacia. El impacto de la serie de televisión What If You Love It Match en Croacia no se limita solo a los índices de audiencia. La serie se convirtió en un fenómeno social y cultural y tocó la vida cotidiana de los espectadores croatas. Si bien inspira a la audiencia, los temas tratados por la serie también dejan un profundo impacto en la audiencia. Como resultado, la serie de televisión Yakov Seversen fue un gran éxito en Croacia, mostrando una vez más el poder de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. Las impresionantes actuaciones de Keran Bursin y Afsanur Sankatutan, la inmersiva historia de la serie y la calidad de Ayyap mazen que la serie sea inolvidable para el público. Si bien What If You Love It Match sigue batiendo récords de audiencia en Croacia, también refuerza el éxito internacional de las series de televisión turcas. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.